Todos los hechos y personajes son un disparate. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Disparacuentos Hoy presentamos La Isla del Tesoro. Había una vez un pirata con una pata de palo, toda colorida. Con barba arcoiris, zapatos rosas y un sombrero violeta. Y una mini espada para las hamburguesas. Entonces un día quiso viajar al Triángulo de las Mármulas. Y entonces cuando viajó, se armó un superportal. Así medio tipo los de futuro. Portal así todo violeta y blanco. Y después, cuando viajó en el portal, se fue a Brasil. Se tomó un coco y se fue a las Islas Malvinas. El portal medio estaba fallando. Entonces después, cuando falló, tuvo que sacarle dos tornillos y arreglarlo a todo en el portal. Y ese fue el Triángulo de las Mármulas. Y se veía ahí como una india. El monstruo decía, en la punta del sol, se veía el tesoro. Chiquitita ahí. Entonces, había trampabobos. Esas trampas. Entonces, tuvo que ir y traspasarlas. Entonces, encontró el tesoro y se fue de ahí, antes de que todo se derrumbe. Se agarró el tesoro y no sabía cómo volver. Entonces, le pidió una tortuguita. La tortuga no podía nadar con el gordo. Entonces, la tortuga llamó a millones de caballitos de mar. Y ahí se fueron. Millones de caballitos de mar llevaban a la tortuga y el gordo del pirata. Y ahí, con toda la fuerza, duró tres días y llegaron. Llegaron a la playa de Argentina. Donde la mamá se llevó todos los huevos de sus tortugas. Los caballitos se fueron nadando libres. Y el pirata, con su tesoro. De monedas de chocolate gigantes. Y después, cuando llegó, es como que se compró un auto, fue a su casa. Y se dio cuenta que eran monedas de chocolate. Entonces, salió el monstruo que lo protegía de la India. Pero un monstruo guardián no lo vio. Entonces, se quedó sin comida. Y se fue a la carnicería. Entonces, el hombre, cuando fue al departamento, no sabía en dónde acumular toda la comida. Entonces, después, dejó las monedas de chocolates abiertas para que puedan aparecer animales y se las coman. Se comían algunas y les pidió a los demás animales que se las coman. Todo tipo de animales. Ormigas, loros, pájaros, perros, de todo. Tucanes. De todo. Y ahora se quedó en el comedor viendo tele con todos los animales atraídos por el olor a chocolate. Y el fin. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ser grande es ser grande. O ser grande es esto. Es ser grande. Crecer. Que uno es más grande que el otro. Y hay otro es más bajito. Que tiene patas grandes. Cuerpos largos. Que cumplís años o que sos muy grande. Significa que ya tenés más responsabilidades y podés hacer más cosas. Y creces más. Sos más alto, tenés más fuerza, tenés más todo. Más olor a pata. Tenés que trabajar, tenés que hacerle la comida a tus hijos, tenés que lavar los platos, tenés que hacer cosas para la computadora, tenés que aguantarte al jefe, tenés que quemar. Eligen la ropa, se bailan solos, se bailan solos, se bailan solos y también retan. Estos mamates usan anteojos, se ponen otro champú y después se van a dormir. Cuidados, cuidado los ojos. ¿De verdad? ¿Escuchás? 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 Más o menos, más o menos, bueno, acá, acá, acá. Serían colores de las marmuras en la isla. Bueno, está buenísimo. Bueno, dale, vos contá la historia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.